¡Suscríbete al canal! Y es que cada vez las cosas están más calentitas y tanto que arden. Por un lado, la familia de Kiko Rivera y de Irene Rosales dicen que no, que eso no existe, que se llevan muy bien, que son muy felices, pero por otro sitio se están empezando a sacar ya cositas que todos nos van a llevar al final. Como decimos, todos los caminos llegan a Roma y me parece a mí que todos estos caminos van a llegar a ver cómo finalmente Kiko se la ha jugado a Irene. Según un citado medio, una famosa revista del corazón, ha dicho que Sofía y Kiko habrían quedado el día 15 para ir juntos al cine. Después se fueron a tomar unas copas y después, qué casualidad, que terminaron, según la revista, juntos en un hotel y además en una habitación muy famosa, en una suite. Y claro, la verdad es que nos hemos quedado un poquito cuando hemos visto esta información porque ya han dado más cosas, como que han dicho que es el hotel Mirasierra Suites, que es una de las habitaciones suites además, o sea, de tipo VIP, como suelen usarlas ellos. Imaginamos que, claro, no habrán ido ya a contarse su vida, claro, por supuesto. Y claro, que juntamente no sabemos también hasta qué punto son tan amigos, ya que sabemos que en Chabelita y con Sofía hay una rivalidad máxima, ¿vale? Y ellos se conocieron en GH Duo, incluso cuando entraron, entraron ya cada uno un poquito por su lado, un poco enfadados y demás. Y qué casualidad que allí se hicieron un poquito de amigos hasta tal punto que ahora ya pues quedan juntos en Madrid, se van a ver el cine, después se van de copas y después, por lo visto, según esta revista, terminaron juntos. Dos. Además, incluso han puesto, como el día siguiente, ambos, no sé, daban unas declaraciones con una doble finalidad. Uno decía que puede ser que en un reality una persona se enamore, aunque sea por unos instantes de otro. Ella también decía en su programa que, oye, que por qué no puede fluir el amor y a lo mejor te puedes enamorar de repente de una persona que no te esperabas. Dos declaraciones que, claro, viendo ahora un poco las fechas y viendo un poco esos programas, pues te llaman un poquito la atención. Pero nada, nosotros la verdad es que no podemos tampoco confirmar al 100%, pero sí que decimos siempre que cuando el río suena, agua lleva y que en este caso ya aparecen demasiadas casualidades. Ahora bien, ¿qué hará Irene Rosales cuando se entere de esta infidelidad y esto vaya más y salga porque, bueno, cosa tenemos que decir? Ellos han dicho que no, pero Sofía Suescún está calladita y con una sonrisa de oreja a oreja. O sea, que cuando el río lleva, señores, agua lleva y cuando ella está calladita en ningún momento lo ha desmentido, será porque tiene mucho que contar. Y nada, como siempre en Choney Channel, te agradecemos tus comentarios. Gracias por confiar en nuestro canal. Choney Channel, tu diario rosa. Choney Channel, tu diario rosa.